Mi nombre es Manuel Ponce. Desde muy joven entré a este país, pero de planta tengo 30 años. Mi trabajo fue construcción. Yo andaba en la tienda, me encontré a una señora, ella me empezó a hablar de la tarjeta, los beneficios que tenía, y me gustó porque puedo mandar remesas a México, es rápido y puedo hacer llamadas rápido también. Bueno, no usé otro banco porque yo creo que este es más bueno. O sea, en nosotros siempre a veces, dos, tres, yo he tenido un poco de problemas, ahí ningún problema me ha dado. Entonces, si no hay problemas, la recomiendo a todos los mexicanos.